Hace solo unos minutos que ha terminado en Madrid la presentación del nuevo partido liderado por Íñigo Errejón. Tal y como se acaba de confirmar, se llamará Más País. Este nuevo partido podría concurrir en coalición con otras formaciones en algunos territorios, entre ellos Elisabeth García, aquí en Aragón. Sí, Errejón dice que da un paso adelante para acabar con la abstención y romper con el bloqueo. El líder de Más País ha calificado como un error las negociaciones que se llevaron a cabo durante la investidura y ha dicho que su partido llega para ser la solución y no para ser ruido. Al hablar de los posibles territorios en los que podría concurrir a los próximos comicios, se ha referido a la chunta. Dice que estarán encantados de ir junto a ellos en las próximas elecciones. Todo nuestro cariño, toda nuestra voluntad y todo nuestro respeto, ojalá podamos ir juntos, con las compañeras y los compañeros de la chunta aragonesista que ahora lo están discutiendo. Hemos elegido dar un paso adelante para que estas no sean las elecciones de la culpa, para que no sean las elecciones del insulto. Venimos a poner por delante las necesidades de los españoles antes que las necesidades de ninguna sigla. Venimos a hacer país. Gracias. Gracias.